No puedo salir de este lugar. Es lo único que queda. Papá me dio esto cuando me volví piloto de Jäger. Te lo iba a dar cuando terminaras tu entrenamiento. Quiero que lo cuides por mí. Hasta que volvamos. Papá me dio esto cuando me volví piloto de Jäger. Papá me dio esto cuando me volví piloto de Jäger. Papá me dio esto cuando me volví piloto de Jäger.